MIS PETITOS HERMOSOS Y TUCULENTOS Tengo la ayuda de los demás, así que... ¡Vamos por el ramen! Amigos, antes de llegar por nuestro ramen suculento gigante, vamos a pasar por mi mamá. Ahí viene Karen, y ahí viene Hashtag Marito. ¿Qué tamaño piensan que es? ¡Gigante! ¿Pero de qué tamaño? ¿Así como tus lojas? Entonces es enorme. Ahí viene mi mamá, ahí viene mi mamá. ¡Oh, Dios mío! Ya se está quejando de que lo estoy grabando. ¿Lista más para engordar más? Lista. Amigos, le está saliendo humo a nuestro carro. No sé si se logre ver, amigos, pero le está saliendo humo. ¡Qué raro! Están viendo cómo solucionarlo. Ok, amigos, tuvimos que hacer una parada de imprevisto porque como le está saliendo humo al carro, no sabemos qué es. Entonces tenemos que ver qué está pasando. Y luego continuaremos con nuestro camino. Ok, creo que no le saben al carro, no sé. No sé qué está pasando, volvamos adentro. Mientras esto se soluciona, yo me voy a poner a leer manga. Por si no lo conocen, es un manga yuri muy bueno. Su nombre es Blooming Sequence. No sé si lo estoy pronunciando bien, si no, no me importa, carajo. En pantalla está apareciendo el nombre. Por si quieren leerlo, está muy bueno. Voy a ver el capítulo 59. Perdón, amigos, lo dije mal. Es un mangua, mangua, mangua. No es un manga. Siempre me confundo en pronunciarlo. Y llegó a rescatarnos mi tío, nuestro salvador. Creo que después de esto ya podremos continuar nuestro camino. Ok, antes de ir por el ramen, estamos acompañando a mi hermano a una consulta. Pero no nos abren, amigos. No nos abren. Hola. Soy... Me van a regañar. Muy bien, amigos, hemos llegado. Después de esperar a Marito tantas horas. Enseña tu músculo, Marito. Vámonos. Sí, vámonos. Vamos camino al lugar. Ahora, obviamente, ustedes ya saben que yo voy a Ramen House, que se encuentro ubicado aquí en el centro de la ciudad de Jalapa, en Plaza Real. Oh, Dios mío. Ah, ya van a cerrar. A ver, ¿cómo está eso? ¿Y abrazos de Dios, el amor y la amistad? Chicos, este es el tazón. Tengo miedo. Mi mano está chiquita en comparación de ese tazón. Ok, chicos, hemos llegado. Vamos a ver cómo lo preparan. Vamos a ver cómo lo preparan. Esto está demasiado extremo. Amigos, ya está listo, Dios de mi vida, es que de verdad tienen que ver el tamaño, carajo, tienen que ver el tamaño Vean ese monstruo Madre mía Oye, Víctor, ¿es para mí solita? Claro, para mi dieta Chicos, solamente vean mi mano Esto es una grosería, es una grosería, carajo Vale, realmente no me esperaba un tamaño tan grande, sí se ve muy grande ¿Cuánto tiene de pasta, más o menos? Casi un kilo de pasta tiene este ramen Y su nombre es Oki Ramen Vamos a comenzar a comerlo y al final les vamos a decir Si alcanza para 6 personas o realmente eso podría alcanzar para 7 u 8 personas Así que vamos a comer, después de este ramen me voy a convertir en un fideo Ay, ojalá, adelgazaría Familia, like por este ramen gigante porque realmente está muy grande De aquí comienza el tazón Y vean El tamaño, carajo, no, no, no Esto, amigos, es lo que quedó después de haberla servido a 6 personas Yo digo que todavía alcanza esto como para otras 2 personas Y es un plato bien servido, les voy a enseñar toda la pasta que queda, miren Es que no, esto todavía alcanza para más, carajo Vamos a probar Amigos, lo acabo de probar, está riquísimo, carajo, riquísimo Amigos, está a punto de terminarse Eso es como otro tazón de ramen Dios, y saben lo extraño aquí Es como aparte a Karen le cabe otro arroz Estás loca, mujer Ok, vamos a continuar, tenemos que acabarnos eso Dios Eso estuvo extremo Tire la coca No puede ser, soy un fail Tire todo, amigos, soy un fail Like por mi fail No, no les failen, es estúpida Amigos, ya terminamos Pero bueno, amigos, ya salimos Ya nos acabamos el ramen Ok, les voy a decir la verdad Engordamos 5 kilos El ramen está riquísimo, carajo Y honestamente yo siento que alcanza hasta para 8 personas O sea... O para ti sola No, casi muero al intentar comérmelo todo Así que siento yo que sí alcanza para 8 personas mínimo Si quieren más información, ver exactamente dónde se encuentra Aquí abajito en la descripción dejaré un link directo a la página de Facebook de Ramen House Para que vayan y chequen las promociones Siento que mi panza acaba de crecer mucho, amigos Pero bueno, amigos, yo creo que hasta aquí vamos a dejar este video Estoy muy agotada De comer Realmente espero que les haya gustado muchísimo Se les haya enojado el ramen Recuerden apoyar muchísimo este video con su suculenta manita arriba Si llegan a ir a comer ramen ahí Tómense una foto y mándenmela por Instagram Y yo les estaré mandando saludos a suculentos Muchas gracias por todo, amigos Recuerden que yo soy Pato Y nos vemos en el siguiente video Cuac, chao Cuac, chao